Señor, ¿cómo ve usted la línea que se está aventando desde el CEN para las designaciones a diputados federales y al parecer será lo mismo en los locales? Bueno, yo no tanto veo como línea, yo más bien siento, como lo ha dicho nuestra presidencia nacional, Beatriz Paredes, y como le dijo el propio Javier Guizar, están buscando a los más rentables, están buscando a los que tengan el perfil ganador, eso es lo más importante. Entonces, hicieron un análisis, como lo van a hacer para la presidencia municipal, para todas las presidencias, con el fin de sacarlos más rentables, esa es la idea. Señor, ¿cómo va el proceso para elegir al candidato del PRI a la alcaldía de Zapopan? Precisamente es lo que te digo, el CEN del PRI, Beatriz Paredes y Javier Guizar, están midiendo detenidamente con qué candidato pueden salir a ganar, están midiendo cuál es el candidato que prefiere la sociedad, cuál es el candidato que realmente la sociedad votaría por él, porque no cualquier de los candidatos que se han apuntado a la contienda van a poder ganar, no son rentables, no son votables inclusive. Yo creo que sí es importante medir eso, porque tenemos una gran oportunidad de poder recuperar Zapopan. Señor, ¿podría darnos su opinión de alguno de los aspirantes a la alcaldía de Zapopan por el PRI? Bueno, mi opinión es buena de todos, todos tienen que aportar algo al partido, en el caso de Raimundo Gómez Flores es un empresario exitoso, pero hasta ahí no creo que tenga el perfil ahorita para poder competir, no se nos olvide que ya perdió la candidatura al Senado. Salvador Rizo, su perfil es un perfil que hace algunos años sí sería muy interesante para Zapopan, ahora ya debe ser más ciudadano, él tiene un perfil más rural, pero es una gente que puede aportarle mucho al partido. Haber Salgado, lo mismo, Haber Salgado tiene un perfil, es un joven talentoso, ya perdió la elección pasada, entonces creo que no le va a alcanzar para poder ganar, si el que no puede con lo menos no va a poder con lo más. Héctor Bielma, lo han perdido dos veces Héctor Bielma, es un perfil más ciudadano, empresario, pero ya ha perdido dos veces Héctor Bielma, yo creo que no va a poder alcanzarle también para poder ganar. Creo realmente que Villanueva es una persona que se dice ciudadano, pero es de la sindicatura, trabaja, trabajó en el gobierno, ese es un trabajo del gobierno, es de la burocracia, creo que le hace falta todavía un poquito más de trabajo en Zapopan. Señor, y su situación particular, ¿cuál es? ¿Cree que puede pelear todavía esa candidatura? Bueno, lo estamos peleando, la candidatura a Zapopan creo que con las mediciones que va a hacer el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal, creo que se está inclinando por ese perfil que quiere la ciudadanía, ese perfil que tengo yo, es un perfil de empresario, ciudadano, yo tengo trabajo reconocido por la propia sociedad de más de 10 años en el proyecto ambientalista más grande de la zona metropolitana de Guadalajara y además tengo el reconocimiento de nuestros adversarios principales que son los del PAN, la cabeza del PAN que es el gobernador, públicamente se ha manifestado que mi trabajo con la sociedad es un trabajo que hay que reconocerlo, lo ha reconocido, es por eso que seguimos trabajando, es por eso que creo que ese perfil que necesita la sociedad lo tengo yo, creo que sin duda equivocarme, voy a ser el candidato a la presidencia municipal y voy a recuperar para el PRI el municipio de Zapopan y voy a ayudar a ganar los tres distritos, el 4, el 6 y el 10, son muy difíciles, pero tenemos el perfil para ayudar a los candidatos a ganar, creo que vamos a dar muy buenas cuentas, no le vamos a defraudar, no vamos a defraudar el PRI ni a los PRIistas y menos a la sociedad, vamos a ganar y vamos a hacer un trabajo muy intenso. Señor, ¿cuál es su diagnóstico para las próximas elecciones en el 2009? Algunas encuestas dicen que el PAN refrendará a usted, ¿cuál es su opinión? Yo creo que no, yo creo que hay un malestar de la ciudadanía, la ciudadanía ya se dio cuenta que los PANistas no saben gobernar, que tienen mucha corrupción y que realmente les ha perjudicado en su bolsillo y les ha perjudicado en su manera de vivir, o sea, hay una calidad de vida muy inferior a la que teníamos antes. Estos señores han demostrado incapacidad para gobernar, creo que vamos a tener que utilizar nosotros nuestros proyectos, vamos a tener que decir a la ciudadanía qué podemos hacer, la ciudadanía sabe que los PRIistas sabemos gobernar y los PRIistas, y ya vemos muchos PRIistas, que no tenemos tacha, tacha ni cola que nos pisen como dice Beatriz. Por eso que la gente se va a volcar a votar por el PRI en esta ocasión y creemos que vamos a tener la mayoría en el Congreso Federal, la mayoría en el Congreso del Estado y no me cabe duda que vamos a recuperar la gran mayoría de distritos que hemos perdido en la zona metropolitana de Ecuador.